hola qué tal un nuevo vídeo para los miembros de negra flor premium ya ya sé que en el último vídeo dije otra cosa pero es que hoy traigo muchas novedades muchas exclusivas que te tengo que explicar son cosas que sólo voy a explicar aquí y no voy a explicar hasta dentro de mucho tiempo en facebook en las redes sociales y en el blog y por eso estoy aquí para que la sepas tú antes que nadie en agradecimiento a todo este tiempo que llevas en negra flor premium así que me voy a dejar ya de intrigas y voy a empezar a explicarte bueno lo primero que tengo que explicarte es algo que pasó ayer y es que un equipo hola si quieres ver este vídeo completo únete a negra flor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros vip puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negra flor premium y y y y y y y